El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados Una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Ruleta de Mercados Estoy con mi compañero y amigo Felipe Sánchez Soy Gerardo Flores, para usted que habla español desde El Financiero México Donde usted nos puede consultar en www.elfinanciero.com.mx Y bueno, pues haciendo el análisis que hacemos semanalmente Felipe A mí me gustaría que abordáramos este tema de la Reserva Federal Esta inyección multimillonaria de recursos que anunció hace un par de semanas Que se está aplicando, no son 600 mil millones todavía De acuerdo con lo que se ha estado hablando y lo que tú nos vas a hacer el favor de comentar Hay una cantidad mayor ¿Cuál sería la pretensión, la idea, cuál es el motivo, la exposición de los motivos Y qué se espera con el efecto? Bien, Gerardo, mira, la FED implementó un programa Que le llaman de relajamiento monetario, relajamiento cuantitativo Por 600 mil millones de dólares, esencialmente Ese es dinero nuevo que entraría a los mercados Se marcó un plazo hasta más o menos de noviembre a junio para aplicar las medidas Ya anunció un primer programa de aplicación Va a ser en 18 exhibiciones, por así decirlo Entre noviembre y diciembre Por un total de 109 mil millones Es el primer paso Y bueno, pues se van a empezar a desembolsar estos dineros Masivamente Comprando bonos en circulación del gobierno de Estados Unidos Y eso no significa otra cosa más que Los bancos o los senadores de esos bonos Van a tener esa liquidez, ese dinero disponible Y de alguna manera entra en circulación a la economía O a los bancos para poder prestar Entonces, uno de los problemas que ataca o trata de atacar la FED Es que ve que la economía se está desacelerando La recuperación no está siendo tan rápida ni tan fuerte como era la idea Está siendo más lenta El empleo no se recupera La gente no gasta mucho Se ve una actitud precavida de los consumidores Y lo que ellos adicionalmente ven el riesgo De que en lugar de que se entre en un proceso inflacionario Se entre en un proceso deflacionario Al estilo, digamos, de Japón Entonces eso ahondaría más la crisis Lo que quiere evitar la FED es precisamente lo contrario Romper el círculo vicioso Que la gente empiece a gastar Que consuma más Que los bancos presten Y que no se generen expectativas deflacionarias Sino por el contrario Ahora resulta que lo que le interesa más Es que la gente piense que puede haber inflación De tal manera que no se caiga en ese círculo malérico ¿Cuál es la idea? ¿Cómo funciona esto? Entra el dinero a la economía Empieza a circular Se generan expectativas inflacionarias Porque al final de cuentas Si necesitamos dinero a la economía Eso genera inflación Y en lugar de que la gente Siga viviendo en un entorno Digamos que se conoce como efecto de pobreza Porque no puede gastar Porque debe mucho Porque no tiene trabajo, etc. Porque los bancos no le prestan Lo que quiere hacer es crear un efecto contrario Que sería un efecto riqueza De tal manera que al crear tanto dinero Una burbuja Llamemos de burbuja Pero sí podríamos llamarle un incremento en los mercados Que lo hemos visto Se empezó a dar desde que esto se empezó a anunciar Las bolsas empezaron a subir muy fuerte Los precios de los commodities Empezaron a irse a máximos históricos Esto que nos dice es lo que entenderemos como burbuja de activos Como burbuja de activos Que no es tan burbuja Porque de alguna manera Si lo mides en términos de dólares Pero el dólar se ha depreciado Entonces es una compensación De lo que se ha depreciado en el dólar Pero al final de cuentas En la cartera de las personas De las empresas De los fondos Se nota que vale más Tu portafolio Porque los precios han subido En dólares, ¿no? Entonces eso te genera un efecto riqueza Tú empiezas a sentir que en tu bolsillo Tienes lana Ojalá Ahí está mi cuenta Ahí están mis inversiones Ahí está Donde está la lana Se revalúa Entonces la gente Empieza a pagar su deuda Poco a poco Empieza a generarse confianza Empieza a demandar cosas A consumir Los bancos empiezan a soltar Empiezan a prestar Y se rehace el efecto Digamos de consumo Crecimiento Empleo Etcétera Entonces esa sería la forma La estrategia De que el Banco Central De Estados Unidos Pretende romper El triclo vicioso Ahora Eso es lo que dice el libro Y eso es lo que dice Lo que dice la teoría Esto Digamos En la economía real ¿Se da? Y se genera ese efecto Psicológico Que mencionas Y claro Bueno Lo que ya pasó Y pasó desde antes Es que las bolsas Y los precios De los productos Y demás Ya subieron La gente empieza a sentir Que si tiene un poco más Un poco más de lana Justamente Ese es el riesgo De las medidas Que han sido muy criticadas Porque Por ejemplo Te va a generar inflación Y luego Para controlar la inflación Puede ser otra Otra película Que ya vimos Otra película aparte De hecho Lo que ha pasado En primera instancia Desde que se anunció La medida Es que Las tasas de interés En lugar de bajar Empezaron a subir Y el precio del dólar En lugar de caerse Empezó a recuperarse Un poco Aunque sea un poco Pero ya empezó A recuperarse Frente al euro O sea Esta es una explicación De lo que habíamos dicho antes Que íbamos a ver Bajas en tasas de interés Una apreciación De las monedas Algunas Como la del peso Y una baja Constante en el dólar Pero parece que hubo Al revés Un efecto ¿No? Sí Un poco Hay eso Un poco La explicación De esto Es de que Las medidas Ya estaban Contempladas Descontadas Incorporadas En los mercados Desde antes La perspectiva De que la FED Iba a inundar Los mercados Con liquidez Se sabía ya Desde dos Un mes antes ¿No? Incluso desde Fines de septiembre Y principios de octubre Ya los mercados Empezaron a tener Un rally fuerte Anticipando eso Entonces cuando la noticia Se conoce Es lo que En la carga financiera Se conoce Como Compra el rumor Vende la noticia Entonces viene El efecto contrario Por un lado Por otro Es un efecto De mercado Claramente ¿No? El otro efecto Es un efecto Real De que la gente Percibe Que puede Destaparse un poco La inflación Entonces Si tú Subes la inflación A lo primero Que le pegues A los bonos Porque pierdes Capacidad De compra De adquisición Y pierden Poder Real Tu tasa De interés Entonces Las tasas Empiezan a subir Un poco Y lo mismo Pasa con el tipo De cambio Si hay un riesgo Pero la realidad Es que ya La dana pronto En unos pocos días Empieza a llegar A los mercados Y seguirá llegando Hasta junio Del próximo año Entonces ¿Qué es lo que vamos a ver En las siguientes Semanas Antes de que termine el año? En materia de tasas Yo creo que Que ese proceso Seguirá viendo En el tiempo Pero yo creo que La gente va a empezar A ver Al paso de las semanas Y de los meses Si Esto está Teniendo resultados Y si La economía Está respondiendo Entonces Indicatores económicos Ver si el crecimiento Si la actividad Si el empleo Empiezan a reaccionar Yo creo que Ahí es donde hay que Poner la atención Es riesgoso Felipe Sánchez Que más países Se pongan a hacer Una recompra De bonos Se pongan a ofertar Liquidez Ya vimos Inyecciones multimillonarias De liquidez Hace dos años Que duraron Por parte De los bancos centrales Y no funcionó El calentamiento De la economía No se dinamizó ¿Cuál es el riesgo De que países Como Irlanda Grecia España Países como Polonia Rusia Se pueden hacer Recompras de bonos Y ofertar También liquidez Bueno Si tienen Es Digamos otra situación Recuerdo por ejemplo El caso de Japón Hizo Lo estamos No devaluando No devaluando Sino apreciando Demasiado nuestra moneda Vamos a Hacerlo Vamos a comprar Bonos Etcétera Y dictaron liquidez Por 60 mil millones De dólares Pero francamente Pero francamente El monto Que ellos manejan Es muy pequeño Muy poco Si vemos Por ejemplo Que en Estados Unidos Va a ser El total Rondará 900 mil millones De dólares Realmente No le hizo Ni cosquillas Y es Digamos que No todos los países Están moviendo En la sincronía Unos tienen Una situación De problemas De deuda En el caso De España De Portugal De Irlanda Se corre el riesgo De que en algún momento Los gobiernos O la comunidad europea Tenga que rescatarlos Sobre todo De Irlanda Eso por un lado El caso de Japón Es otro Muy distinto El caso de China Es exactamente Lo opuesto A los Estados Unidos Entonces Como que cada quien Circula por Diferente carril Y ese es el problema Por lo cual Están enfrentados Tienen intereses Diferentes Y tiempos diferentes Yo creo que Ese es un poco Un poco los problemas Pero En lo que respecta A Estados Unidos Creo que Pues Les llegaron En esa medida Y ahí va Pues muchas gracias A usted Ahí está el diagnóstico La radiografía financiera Otra vez Nos escuchamos Y nos vemos La próxima semana Soy Gerardo Flores Gracias Felipe Sánchez Gracias a usted Que nos ve Que nos escucha Que tenga usted La mejor de todas las semanas El financiero en línea Presentó Ruleta de mercado Ruleta de mercado Ruleta de mercado